Música Un cuerpo de linda estampa en tu mente siempre está Una mujer cariñosa nunca la vas a olvidar El que canta es porque es gallo que aleja en cualquier corazón Aquel que ama a una mujer ocupa un gran corazón Ella es de lo más sagrado de la creación de Dios En ella el hombre no es nada, es monedad sin valor Si le pones la corona ella te hará ver un rey Pero si le das problemas te convertirá en un buey Por más cuiden a su viejo duende pulque del maguer Por donde pasa una piedra su bella viene dejando Así quiero que mis besos en tu cara estén notando Para si a otro se le antoja mis radios se estén brotando Un ranchero que es pregona por su caballo ensillado Una mujer querendona para mantenerla a su lado Tomando tequila y jardo así luce un mexicano Tomando tequila y jardo así luce un mexicano